¡Jugate por lo que querés! ¡Jugate con todo! ¡Jugate para ganar! ¡Jugate conmigo! ¡Previos espectaculares! ¡Siempre un invitado sorpresa! ¡Y los juegos más locos y divertidos de la televisión argentina! ¡Jugate conmigo! ¡Con la conducción de Cris Morena! De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Telefe.